Los bonobos representan la inteligencia emocional, los chimpancés la inteligencia tecnológica. Isabel Benke. ¿Sabían que tenemos unos primos que consiguen vivir en paz en sociedades gobernadas por las alianzas entre hembras y armonizadas por el juego y la generosa práctica del sexo? Son los bonobos, con los que compartimos más del 98% de nuestro genoma. Eduardo Ponset ultima su recuperación de fractura de tibia y peroné y charla por videoconferencia con la primatóloga Isabel Benke, que nos introduce en las vidas de los bonobos. Descubramos qué pueden enseñarnos sobre nuestra propia naturaleza. Isabel, has pasado casi toda tu vida con los bonobos y los bonobos son con los chimpancés los únicos que prácticamente tienen el mismo genoma que nosotros. Una de las cosas que nos vas a explicar en este programa es por qué los chimpancés son tan agresivos y los bonobos son tan cariñosos. ¿Por qué unos y otros son tan distintos? ¿De dónde vienen los bonobos? Los bonobos son nuestros primos, nuestros parientes vivos, evolutivos más cercanos. Al igual que los chimpancés. Muchas veces se preguntan quién es más cercano, los chimpancés o los bonobos. Es lo mismo que preguntar quién es más cercano, el primo de tu lado materno o el primo de tu lado paterno. Son los dos nuestros primos. El punto es que compartimos un ancestro evolutivo. Cuando tú tienes primos, compartes un ancestro que es tu abuelo, que son tus abuelos. Nosotros igual. El ancestro evolutivo que compartimos con los bonobos y los chimpancés, o sea, nuestra abuela evolutiva, vivió entre unos 6 y 7 millones de años atrás. Y los chimpancés y bonobos se separaron, el ancestro común entre ellos se separó entre un millón y medio de años atrás y dos millones de años atrás cuando se formó el río Congo. Entonces, los bonobos son distintos de los chimpancés. Los bonobos tienen una sociedad muy pacífica, donde hay relaciones y vínculos fuertes entre miembros adultos, juveniles, infantes y machos y hembras. Entonces, yo he visto ejemplos de compasión en cualquiera de estas combinaciones. Son nuestros primos Orangutanes Gorilas Chimpancés Y bonobos ¿Y eso qué significa? Son cuatro especies tan modernas como la nuestra y con todas ellas compartimos un antepasado común. No descendemos de ellos, sino que tanto ellos como nosotros hemos evolucionado hasta hoy. ¿Y por qué estudiar su comportamiento? El registro fósil de nuestros antepasados nos dice poco sobre su conducta. Por otro lado, somos los únicos supervivientes de nuestra rama evolutiva. Por eso, nuestros primos más cercanos, chimpancés y bonobos, son los candidatos más idóneos para ayudarnos a reconstruir la rama humana. Hasta 1929, chimpancés y bonobos se consideraban una sola especie. Su aspecto físico es tan parecido que nadie se detuvo a observar las grandes diferencias de comportamiento. En realidad, se diría que vienen de mundos distintos. Veamos las características que distinguen a nuestros dos primos e intentemos descubrir rasgos comunes provenientes de la tatarabuela que compartimos. Jerarquías En los grupos de chimpancés son mucho más rígidas y verticales. En los bonobos son más fluidas y cambiantes. Coaliciones Los chimpancés se organizan en torno a las coaliciones entre machos, mientras que los bonobos se rigen por alianzas entre hembras. Es un matriarcado. La caza Amantes de la carne, los chimpancés son sofisticados cazadores. Los bonobos son en general más vegetarianos y no dependen de la carne ni de la caza para sobrevivir. Capacidad tecnológica Los chimpancés crean y utilizan herramientas. Son tecnológicos. Los bonobos, en menor medida, también, pero no dependen de las herramientas para vivir. Agresividad La xenofobia es marca de los chimpancés, hasta el punto de matar adultos o infantes de grupos vecinos. Los bonobos son pacíficos incluso entre grupos. El juego Es un elemento de unión entre todos los miembros del grupo de bonobos. Los chimpancés solo lo usan en la infancia. El sexo Solo para reproducirse en los chimpancés. Mientras los bonobos lo practican en múltiples contextos, sobre todo para prevenir conflictos y hacer las paces. ¿Dirían que seis millones de años nos han separado tanto de nuestros primos? ¿Y de dónde vienen entonces estas diferencias entre chimpancés y bonobos? ¿Han vivido en ambientes diferentes, en estirpes variables, con restricciones distintas en cuanto a nutrición? ¿Qué es lo que les ha hecho distintos? ¿Cómo se generaron las diferencias entre chimpancés y bonobos? Es una de las grandes preguntas que tenemos hoy. No tenemos la respuesta definitiva, pero hay dos áreas que son fundamentales para empezar a dilucinar este misterio. Uno es los recursos, la ecología. En general, los bonobos parecieran vivir en bosques que son mucho más ricos en recursos. Tienen mucha fruta. El hecho de tener mucha fruta, y que estamos en los trópicos, de manera que hay fruta todo el año, no es un clima estacional, permite que las hembras, que necesitan más recursos para poder alimentar a las crías, anden juntas. Y eso es lo crucial de los bonobos, porque las coaliciones entre hembras es lo que en su turno influencia toda la dinámica que resulta más pacífica. Hay recursos que permiten que hembras no estén emparentadas, hagan coaliciones, porque en el fondo quieren prevenir, les interesa prevenir el infanticidio. Eso es uno, entonces, la ecología. Pero dos, y obviamente está muy ligado, es que estamos hablando de especies altamente inteligentes, sociales, que tienen tradiciones culturales. Entonces, cuento corto, creo que la diferencia entre los chimpancés y los bonobos tiene que ver con una interacción entre una ecología más rica y un proceso de tradición cultural que ha mantenido el tipo de sociedad que tienen hoy día. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Compasiva? ¿Empática? ¿Altruista? ¿Pacífica? ¿Violenta? ¿Egoísta? ¿Cruel? ¿Arrogante? ¿Qué somos en realidad? ¿Desde dónde observar la esencia de la especie humana? Sin duda, como nos veamos a nosotros mismos, a la humanidad entera, va a determinar cómo nos vamos a comportar en el futuro. ¿Y cómo construimos nuestra percepción del ser humano? A partir de los relatos y las imágenes de nuestra historia. Y ahora, además, sabemos que hay mucho que aprender sobre nosotros observando a nuestros primos. Tras más de 50 años de estudio de su comportamiento, los chimpancés nos han ayudado a construir una imagen de nuestra naturaleza agresiva. Con dominancias, fuertes jerarquías, guerras y tecnología. Ahora nos es fácil observarlos y encontrar las similitudes con nuestra especie. Pero hagan un ejercicio. Pregúntense. ¿Y si los bonobos se hubieran descubierto antes que los chimpancés y llevásemos 50 años estudiándolos con profundidad? ¿Qué relato de nuestros orígenes tendríamos? Muy probablemente nos veríamos como parte de una familia que da importancia a las relaciones filiales, a la cohesión entre grupos, al pacifismo, al rol de la creatividad, del juego, del sexo. Proteger y estudiar a los grandes simios no es solo cosa de los primatólogos. Es la vía que tenemos de saber hacia dónde vamos y cómo nos relacionaremos en el futuro. El sexo tiene un papel fundamental en el grupo de los bonobos, más allá me refiero de su función estrictamente reproductora. Franz de Waal, que hemos tenido la suerte de entrevistar en redes, habla del modo que tienen los primates de resolver sus conflictos. Y dice él textualmente que los unos resuelven los problemas del sexo con poder y que los otros resuelven los problemas de poder, es el caso de los bonobos, con sexo. Sí, es así. La manera de resumirlo de Franz de Waal es fantástica. El sexo cumple muchas funciones en la sociedad de los bonobos y es muy importante. Es como darse la mano, es parte del lenguaje social del día a día. Sirve, por ejemplo, para prevenir conflictos, para solucionar conflictos, para hacer las paces, como elemento de exploración social dentro y fuera del juego. Hay sexo que es en un contexto de alto estrés. Hay sexo que es en contexto mucho más relajado, dentro de lo que podríamos entender como ocio. Te doy un ejemplo. Están viajando los bonobos y llegan a un árbol donde hay mucha fruta. Y esta fruta es como llegar a un lugar donde hayan trufas, algo altamente deseado. Entonces, ¿cómo se va a ordenar eso? ¿Quién come primero? ¿Quién come dónde? Entonces, esta situación de tensión se resuelve mediante los primeros cinco minutos, por ejemplo. Hay mucho sexo. Y es sexo promiscuo y rápido. Y queda claro que no es un sexo que no hay ninguna connotación sensual ni de largo. Hay una tensión fuerte. Luego de esa interacción, seguramente tienes todo tipo de consecuencias, como por ejemplo se producen enderfinas. Hay más calma, se establecen las jerarquías relativas y luego todos se pueden asentar a comer. Si tú piensas, hay un símil humano que las bromas a veces cumplen una función similar en un cierto contexto. Es verdad. Las bromas en ese sentido son parecidas al juego de los bonos porque son rápidas, son promiscuas, son para todo y son al principio de una interacción. Luego las bromas generan risa, la risa genera endorfina, además nos conocemos a través de esa interacción y nos podemos sentar a comer. Hace muchos años, en redes, conversaba con una famosa actriz que se negaba a admitir que ella descendía del mono. No me atrevía a decirle que en realidad descendíamos de una primitiva y arcaica bacteria que vivió hace casi 4.000 millones de años. Y creo que tampoco hubiera querido aceptar algo que entonces no se sabía. Es decir, que los humanos compartimos el 98% de nuestro genoma con chimpancés y bonobos. Nuestros primos más cercanos y los descendientes directos al igual que nosotros. De aquel mono que vivió hace 6 millones de años en los frondosos bosques africanos.